Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más Hoy estamos aquí para hacer una partidita de Somerville Título que ha salido, de hecho ha salido junto a Pentiment Ahí tenemos un poco la intro, ahora comentaremos mientras jugamos algunas cosillas, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que estamos ante un título proveniente de uno de los creadores de Inside Por lo que tengo muchas ganas de ver que ofrece Y al menos vamos a tener aquí, pues como digo, estas primeras impresiones, ¿de acuerdo? Mientras vamos a echar, como digo, pues un poquito de partidilla Y además también ha salido Pentiment Un juego que pinta espectacular Está teniendo unas valoraciones y unas críticas muy positivas Y que por supuesto también tendremos primeras impresiones en el canal, ¿de acuerdo? Y por supuesto análisis Y aquí tenemos este Somerville Donde empezamos un poquito con lo que parece ser esa invasión alienígena Que era un poco lo que se veía, ¿no? En esos anuncios iniciales, hemos visto esa especie como de columna Y aquí tenemos este plano Que ya os digo, como se parezca a Inside, esto va a ser una locura absoluta ¡Qué bonito, eh! Desde luego el diseño artístico lleva mucho Lleva muchísimo a Inside Y eso, quieras que no Nos trae recuerdillos O sea, qué maravilla Inside Algún día lo jugaremos en directo entero, tío Algún día haremos Inside en directo Porque lo quiero rejugar No estamos en momento para rejugar cosas Por todo lo que está saliendo Que es una completa barbaridad a nivel de títulos Ya os digo, es una locura Lo afortunado es que somos De estar en este momento Del mundo de los videojuegos Donde no paramos De tener obras magníficas Pero tarde o temprano lo rejugaremos, ¿no? Y aquí por lo que podemos ver No sé si estamos huyendo ya De lo que sería Porque estamos en una zona un poco forestal Un poco agreste Ay, mira la casilla Sí que noto como que Que hay problemas con el Estoy jugando en Xbox Series X, ¿de acuerdo? Y es como que el V-Sync Nativo del juego No está activado La imagen está como muy parpadeante Como, ¿sabéis, no? Cuando hay problemas con el V-Sync Que hay como... Pues noto un poquito eso A ver ahora Cuando estemos ya en lo gameplay y tal Hablaremos un poquito Quiero ver en profundidad las cosas ¡Ay, el perrete! ¡Ay, el perrete! ¡Qué pinta tiene el perrete De que vaya a morir, eh! Lo voy a pasar muy mal Que no muera el perro, ¿vale? Que muera los dos casos O el niño Pero el perro no Es broma Por favor, el niño Que no muera tampoco, joder Que no muera nadie Deja ser posible Dejémoslo ahí Para evitar malentendidos Pero sí que parece eso, ¿no? Parece que nos venimos a esta casa Un poquito destartalada Como saliendo un poco de la ciudad, ¿no? No sabemos si ese conflicto Ha comenzado Uy, la emisión de emergencia El broadcast ¡Ay, el bebecillo! Una de las cosas Que también está interesante de ver Y que no lo sé No sé si será así o no Pero en Insight Sabéis que la narrativa Es puramente visual, ¿no? No tenemos diálogos Todo lo que ocurre A nivel de historia Se transmite A nivel de escenarios A nivel de animaciones A nivel de interacciones Y veremos Esto es aquí ¡Ah, mira! Que puedo manejarme ya Si soy el bebé Mira, qué feliz soy ¡Yupi! Dime que puedo tocar al perrete Si no me enfadaré mucho Hola, perrete ¡Sí! ¿No puedo? Sí, ¿no? Ah, que hay que dejar apretado Uf, la interacción ha sido un poco brusca Muy bien, perrete Vale, vámonos Entiendo que tenemos que ir a explorar un poco, ¿no? Con el churumbele Uf, aquí no hay No se ve ni huevo, tío No se ve ni huevo Mira, el niño pilla carrerilla, ¿eh? Cuando lo dejas ¡Hostias! ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Qué susto me da un coño! Es un gusiluz Bien La puerta no parece que tenga Interacción alguna ¿Vale? ¿Te imaginas que todo el juego es con el niño ahí superando? ¡Hola! Joder, para ser tan joven Mirad qué hitbox, ¿eh? Tiene el niño Mirad, es telepático Atención al pino, ¿eh? Mira Increíble Vaya pedazo de hitbox A puntas maneras ¡Ah! Claro, ahora tenemos luz ¡Hostias! Esos brillos morados dan mal rollo, ¿eh? Algo pasa Ah, vale Ah, claro Y con esto superamos la La barrerita, ¿no? Del Anti-babies Sí que noto la imagen Lo que os digo, ¿eh? Hay como Mucho parpadeo No sé Creo que Falta algún parchecillo aquí Vale Y tenemos interacciones Me gusta mucho Que los elementos Interactivos del mapa Están marcados De una forma discreta, ¿no? Fijaros en estos cajones Que tienen esos pañuelos amarillos Que entiendo Vamos a hacer como una Como una escalera, ¿no? Para subir Que por cierto Vaya puto peligro para el niño Aquí estamos aquí Flipándonos un poco Mira al niño A la vitro A la vitro, venga Dale candela No jodas que voy a salir por la ventana Dime que sí, por favor Sí, 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 sí Hola Míralo, ¿eh? Míralo 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 Taba que se mataba Vale, va la mamuchi Ok Ok Vale Hacemos ahí una interacción Pero no tenemos Vale, vale Con el A parece que va a ir todo ¿No? Ahí están bañando al crío Por cierto, lo están bañando con ropa Podemos salir fuera Sería interesante Sí A ver ¿Veis? Otra muestra de eso ¿No? Este punto interactivo Que entiendo que será esto La caseta del perro ¿No? Parece Ahí remarcado con esa palanquita amarilla Ah, para que coma Tienes ahí el cuenquete Pues a comer Campeón Ah Te tenemos que poner la comidita Comidita Vale Cocina entiendo ¿No? Vale, sí No creo que esté en la nevera ¿No? Bueno, a no ser que le pongamos Pero Uh, espérate Ah, vale, vale, vale Sota no Además el perrete nos sirve un poquito de guía Ahí, eh Míralos Los friskis Bien remarcados ¿Veis? Con esa luz Que los identifica como un elemento interactivo Pero De manera Elegante Sí que noto Un poco A ver cuando salgamos Porque esta parte entiendo Que es una parte muy narrativa Muy Hostia ¿Está bien, niño? Vamos afuera Vamos afuera Va a ser aquí El show, eh Hostia Míralo Uh Esto es un poco rollo la guerra de los mundos Parece, ¿no? Ah, mira Y tenemos ahí la defensa también Adentro, adentro Cojo la bolsa esta Tiene pinta Sí No sé yo si es muy seguro Tirarnos ahora, eh La bolsa que le ven Vamos a algo No Algo chero Lo lógico de esta situación Yo creo que sería Ir al 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 Sótaro, ¿no? Y ver Hostia Corre, corre, corre Corre, corre Bueno, ahí hay un zulillo Ah, pero es humano Te doy la Es que pa' que tocas Pa' que tocas Las cosas de tocar Ah, qué mágico he echado alguien El perrito Y entonces hemos amochado LT Hostias Es como un desfibrilador ¿No? Portátil esto Hostia, pero Y la mujer y el niño ¿Se habrán tenido que pirar o qué? Porque si os fijáis Llevamos la mano vendada Lo que quiere decir Que no nos han dado por muertos Supuestamente Y además llevamos un abrigo Que no llevábamos antes Pero la mujer y el crío No están Uy, yo estoy un poco pájaro, ¿eh? Mira, mira Eje Perrete Dime cosas ¿Puedo interactuar contigo, perrete? No A ver Con el ET Gano Uy, mira, mira, mira Mira, 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 mira Uhhh Pues no encuentro Ah, espera Está mirando ahí A ver Ah, sí, sí, sí O sea, con el Mezclamos el poder nuestro Poder del amor Y la electricidad O la luz, concretamente Y rompemos un poco Esas barreras De estructura alien Que hay por ahí Aperto Qué majo Ah, por aquí será lo mismo, ¿no? Coger esto Eso es Tengo que acercar más Entiendo, ¿no? Ah, mira Hemos roto el El saliente Esa, el cable Los anclajes Vale Vale Y aquí Ah, interesante ¿Vienes? No sé si tengo que ayudar O no al perro Entiendo que no Porque no me aparece Interacción Vale, el perro ha salido Por algún lado Hostia, es muy grave El problema que os digo Es que no sé si se percibirá En la grabación Pero te mueves Y es que es como que Parpadea toda la imagen Como si el V-Sync Fuera en los padres Ah, qué guay esto, ¿eh? Ah, mira qué chulo Mira qué bonito El efecto del El acordeón Vale, continuo ¿Qué cojones es eso? Quieto ahí ¿Me puede matar? No lo sé No parece que me haga nada Hostia, las bolas Estas absorben La El El Calzarrio ese Es curioso porque Da la sensación ¿No? Como que Como si hubiera dos bandos Me refiero Si os fijáis En la tecnología ¿No? Si habéis El tractor El coche Del protagonista Es tecnología Actual De la que tenemos Ahora Pero luego tenemos Estas pelotas raras Y ese soldado Que ha caído antes Que no sé si era bueno O malo Porque parece que hay como Unas Diferencias ¿No? Entre el rojo Y el azul Mira, mira, mira Mira, mira Y estas nos ayudan Rompen esa especie Como de De zarrio alienígena Vale, aquí lo mismo ¿No? A ver Hostias Hostias Mira, mira Ahí al fondo El pilar Oye, no vendrá Ah, vale Digo, si va a venir Yo si me voy a aplastar Aparentemente me seguís Así que entiendo Que eso es Romperéis esto El juego Es curioso También Le encuentro una cosa rara El control Lo siento Como Como os diría Si el personaje Se estuviese Constantemente Atascando Por el escenario Es como que Vas andando Y como si estuvieras Pisando barro ¿Vale? Como si fueras andando Por encima de barro Es como que te atascas Así un poco Es raro Es una sensación rara Que realmente Estás pisando barro Ahora es que lo veo Se acaba de pasar ahí Las peloticas Y el perro También El perro El perro va un poco Como a su bola ¿No? Como que pasamos Mucho del perro Ah, por aquí Entiendo Hay algo en el control Que no me gusta Tío No porque sea malo Yo creo que Creo que a este juego Le faltan unos cuantos parches Entre lo del parpeador De la imagen Y el control Y las hitbox Creo que le falta Algún parche Que otro Hostia Mira, mira el fondo En el puente ¿Lo veis? Que hay como una criatura Que me está observando De manera lastiva Vale, vale Seguimos Seguimos la aventura Con nuestros Nuestros amigos Los esféricos Uh, que bonito eso Da mal rollo Porque parece Que eso es algo Negativo Eh, mira la criatura Otra vez Al fondo Nos está mirando Otra vez Míralo Es como un robot gigante ¿No? Un Big Daddy Sí que en comparativa Con Inside Esto es también Comentarlo ¿No? Porque creo que va a ser Un juego que se va a comparar Mucho con Inside Por razones obvias Pero aquí se apuesta Más por el control Eh, no estamos Ante un 2D puro ¿No? Sino que tenemos Una tridimensionalidad De escenarios Lo cual en ocasiones Le sienta bien Aparentemente Pero en otros momentos Dices Me cuesta a veces Identificar un poco El Por donde está pisando ¿Sabéis? El protagonista Es que es una cosa Rara de definir Y sobre todo El parpadeo Me molesta mucho El parpadeo De la imagen Hostias Al ir a moverizas No, eh Quiero interactuar Con el perro Tío Perrete Quiero interactuar Contigo Pero no me deja ¿Veis? Esto es lo que os digo No es como que Hay ciertos flequillos Ahí Vale Lo digo de manera Constructiva Eh Porque creo que son Fallos fácilmente Solucionables Hostia 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 Mira el perro Eh La casa La casa La casa Espero que sí, ¿no? Sí, 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 sí Muchas gracias, perrete Por guiarme Eso me gusta, ¿eh? Y otra vez al fondo Creo que vemos la criatura O parece ser la criatura Míralo Vale, vale, vale Vale Sí, tren de aterrizaje Y... ¿Cómo? Me ha matado Me ha caído en todo el cebollón ¿Y cómo lo hago, tío? Ah, tendré que apartarme No entiendo Uy, míralo Que lo hemos dejado flacidillo A ver, a agarrar No No, no, no parece No parece que esté hecho Como una secuencia de tiempo ¿Podremos mover el... El tren de aterrizaje? Ah Amigo Amigo Y ahora sí Bueno, así, ¿no? Uy Eso es Y vamos a ir gobernando La máquina para romper el... El chapapote este Vale Perfecto Me gusta mucho Este efecto Me encanta, ¿eh? Este efectito así de... ¿Y por dónde voy? ¿Por aquí? Me estoy hundiendo, creo, ¿eh? Ahora Ah, vale Por el árbol No sé Una cosa Que me parece Un poquito Deus Ex Machina Es el perro El perro ¿Dónde está? Viene un poco Aparece cuando se le necesita, ¿no? Pero Pero no lo veo ¿Dónde está? Aquí parece que hay camino, ¿no? Sí Una reunión De pelotones Hola, chicos ¿Puedo hacer algo con el ár? Estoy intentando a ver si ¿Sabes? Si se cuadra el color o algo O sea, como si fuera una secuencia De estas de Simón Mira, pero sí Nos comunicamos, ¿eh? Realmente creo que no Pero Me voy No parece que haya más cosas aquí Y el perro sigue sin aparecer Repito, ¿no? No sé Me parece raro Porque Ahora Míralo Es un poco como que Te la suda el perro Completamente, ¿no? No tienes interacción Con él Vamos por aquí Vale Ok Perfectísimo Ah, tendré que bajar Por el Bueno Igual hay que coger la barca Y ya está ¿O qué? Aunque el perrete No se marca el muelle Pero bueno Me puedo ahogar Vamos a hacerle caso Al perrete Sí Por aquí puedo subir Y Tengo interacciones Ay, ay, ay Supuestamente estoy detrás del muelle No me podría ver No me debería ver No Tenemos ahí el identificador De la sombra Claro Y ahora Agarrar esto No sé si funcionará Por tema de movimiento También ¿Sabes lo que quiero decir? Que sea como un sensor De movimiento Vamos a avanzar Ya estamos casi fuera de alcance Vámonos Corre Que nos hemos quedado sin barca Corre Mirame Oye ¿Y si hago? ¿Y si ya qué hago? Ah, no No parece que tenga Vale Ey O sea Las pelotitas Se sienten atraídas Por lo azul Por lo que se ve Porque fijaros Que cuando salgo Del río Dejo como un rastrito De Esmegma De este azul Está claro que tenemos que entrar ahí Pero como Vamos a ver Interacciones Esto vale paro Lo que estoy haciendo Joder La virgen Madre mía ¿Cuántos kilómetros Tiene el pozo Este de profundidad? Vale Me imagino Lo que hay que hacer ¿No? ¿Qué será? Coger Material de este Claro Tiene que estar justificado Para la longitud De la cuerda Entiendo O sea Nos metemos aquí Tiro esto al suelo Y lo cojo Y ahora Me deberíais de seguir ¿No? Ah Ja 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 Eh Eh No hay más No pues El concepto está ahí Pero se me queda corto Ah Espera Igual si lo suelto Igual si lo suelto Ya la recojo Cuerda Funciona No lo sé A ver Yo creo que Igual si eh Tiene Ah Mira 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 Si 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 Han visto El Han detectado El zarrio este Y han dicho Venga Al turrón A currar Que para eso Nos pagan Vale 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 Que por cierto Si O sea Como concepto Que ha pasado Con nuestra mujer Y nuestro hijo No es que no me importen Pero No sabrán Oh Mira 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 Eh Survivors Vamos Hostia Se lo han cargado Veis la zapatilla Que hay una zapatilla Yo creo que El pavo No El perro Hace unos tepes Increíbles Vamos a interaccionar Aquí Pero tiene pinta De que si De que era El El tío este Que ha intentado Huir de nosotros Y justo al salir De la cueva Se ha encontrado Con el Con la luz Ternaria No me El El movimiento No me gusta El movimiento Del personaje Entiendo que no va a ir Corriendo Ni dando brincos De acuerdo Pero es como Excesivamente Lento Es como que le cuesta Y la sensación Que te da Al manejarlo Es poco satisfactoria Como que le pesa Como que si fuera Muy pesado Si pesara 40 kilos Bueno 40 kilos Más de 40 kilos Que pesada el hombre Pero Ya me entendéis Esto si que es bonito Mira 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 Que plano De las torres Estás bajando Y que están construyendo Como una pirámide Y al fondo Vemos el ojo De Sauron Que parece Como un castillo Como un castillo Me puedo senti Si Si Ven aquí Perrete Esto es un wallpaper Esto es wallpaper El buen wallpaper Vale Nos vamos No Nos vamos Vale Vamos Vamos Perrete Vamos Y ahí descendemos Interesante Interesante De momento Me gusta mucho El concepto Porque ese tipo De aventuras Así me encantan Y creo que Si sacan unos parches Arreglando Los defectillos Que si que le estoy Encontrando Que como digo El tema Del parpe de la imagen Es un defecto Que molesta Un huevo Y el control Mira la criatura Otra vez Ahí arriba Como nos acecha A ver Estoy mirando A ver Si esto Quiere alguna reacción Joder Le mando Mi vibra Que flipas Uy uy Ah vale Pensaba que la criatura Iba a venir Pero digo no Porque nos ha tenido Nos ha tenido que ver Antes ya No es en plan De oh No te había visto A ver como nos miramos Bueno Aquí no hay nada Por aquí entiendo Oh Un campamento Oye Si No tengo interacción Vale Parecía que si Que nos pedía ayuda El perro Pero no No hay ninguna Interacción Con el Gente 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 Hola Que borde Control Control Tío El control Es muy duro De verdad El control Del personaje Mira Mira Anda Que había una Claro ¿Eh? 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 ¿Y a dónde va? Ah no vas a ningún lado Vale Igual es un Un elemento secundario Tal vez No lo sé Un coleccionable Por decir de alguna forma No lo sé Vale Pero nos sigue la pelotilla Eh Mira Me puedo ir A giñotear Qué bien ¿Veis? Esto es lo que Vuelvo a recalcar ¿No? Tecnológicamente Dios Que se van ¿Eh? Uh Se ha calado Si me acerco Me van a atropellar Y van a salir Dispar Hostias Corre Corre hijo mío Que parece que pesas 800 toneladas Cabrón Corre un poco Madre de Dios Venga Venga Si me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Vale Vale Bien Ha sido buena decisión Ok Entiendo el concept Vamos a ver Ah claro Está enroscada Por lo que Si hago esto Supuestamente Ahora tendremos Más cable ¿No? Si Vale Ahí No nos llega No nos llega No nos llega No nos llega Pero Claro Ahí tenemos Este punto De interacción Ah Vale Ya lo pillo Ya lo pillo Entonces Entonces Si ahora vamos Por aquí Y subimos Y subimos por aquí En teoría Tenemos más cable ¿Verdad? No sé Sí 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 Me gusta el formato De puzzle O sea De puzzle Entre comillas ¿No? Me gusta Me gusta Es un formato Interesante Bastante interesante Bien planteado Llevamos 42 minutetes Vamos a avanzar Un pelín más Hostia La imagen Tío Vuelvo a recalcar Es que es un fareón Muy bestia Tío No hay v-sync Se corta ahí Todo el rato Es una cosa Muy molesta Ah Ah vale Que es un generador De gasolina ¿No? Sí Dos pinzas Estos son pinzas De batería ¿No? ¿Nos puedo poner aquí? Ándale Míralo Vale Pero la luz No funciona Y si toco el generador Y hago Uh Ahí sí Ahí ha funcionado Vale Bueno Vamos a pasar Esta parte Ah Por abajo Cuidado Cuidado La criatura Acechándome Muy apropiado para la situación vale, estamos a salvo ¿no? ahora sí pues lo dicho, lo dejamos por aquí gente de momento una toma de contacto inicial, vamos a ver bastante buena en cierto sentido, me gusta el juego visualmente me gusta el tema de aventura con el tema de esos puzzles así que no te cortan el ritmo está muy guay, me mola pero creo que hay fallos importantes en este juego y son fallos que creo que se tienen que corregir el que ya he comentado, el de la imagen como una no sé, algo falla es como que no hay v-sync que se corta y los planos hay muy raros y el control del personaje es incomodísimo o sea, es muy incómodo, es como que todo el rato si vas por agua entiendo que sea así por ejemplo, ahora vas por aquí y entiendo que el control del personaje sea un poco tosco, que le cueste pero es que es constantemente así o sea, da la sensación de que quieres pulsar el analógico más fuerte todavía para ver si anda un poco más y no me termina de gustar es un control que no, no sé se hace, ya os digo, molesto creo que son cositas que se pueden solucionar y espero que lo hagan porque realmente el juego pues pinta muy bien yo creo que algún parche va a salir sobre todo para corregirlo de la imagen luego también, otro pequeño puntito negativo es que cuando estamos en esos momentos muy de movernos así de manera tridimensional es como que el personaje se atasca muy fácilmente con los elementos del escenario yo creo que esto está relacionado un poquito con lo que hemos visto al principio creo que la hitbox de los personajes es muy grande y choca o colapsa con otros elementos del escenario de manera muy fácil no lo podíamos ver con el bebé cuando a un trozo así de repente ya veíamos como se movían los objetos a su alrededor quitando esto me parece un título muy prometedor y muy interesante pero me voy a esperar un poquito para jugarlo porque estoy convencido de que le falta algún que otro parche cuando lo saquen volveremos a ello y por supuesto tendremos análisis en el canal así que gente de momento esto es todo espero que os haya gustado este pequeño vídeo gameplay de primeras impresiones dentro de la partidita y nada más nos veremos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!